Hey, qué onda, bienvenido, estamos jugando Duel por Equipo Zendig y estoy comentando una partida de Duel por Equipo Zendig Recién la acabo de comentar pero no me equivoqué, esta es la que realmente iba, me equivoqué y puse otra Bueno gente, antes de todo, les quiero decir que no es una gran partida, ok? Realmente antes de grabar estos mapas dije que si salía positivo ya con eso ya estaba, ya lo subía No trataba de sacarme una buena partida ni nada porque realmente es muy difícil Cuando salen mapas nuevos, yo lo que hago por ejemplo es ponerme a jugar, grabarlo y después comentarlo O sea, en sí nunca lo comenté, estos son los primeros mapas que empecé a comentar Porque jugar en vivo era como que tenía que grabar muchas partidas hasta que me salga la mejor Y era un poco difícil, porque me quedan muchos archivos que tenía que borrar Entonces, realmente lo que pensé fue que solo me saqué un positivo, ya con eso estaba muy bien, ok? Así que no espero en una gran partida, ok? Ya sé que en un mapa, creo que era en el pod, que me saqué una partida buena O sea, conseguí, que ahí consiguiera ver la partida, ok? Pero bueno, ok, yo entiendo que muchos siguen a youtubers que claramente sacan mejores partidas Pero bueno, lamentablemente yo no soy muy bueno jugando Call of Duty Que por eso es algo complicado gente, porque yo lo que tengo que hacer es Juego a la partida, lo grabo después con el feedback Pero realmente si no me sale muy bien, tengo que esperar a que otra vez salga el mapa y grabarlo otra vez Así que es un poco difícil, pero bueno gente ¿Qué le vengo a decir? Bueno, le vengo a comentar un poquito qué me pareció el mapa, ok? No sé, es como que... Para los que no sepan, no sé, lo empecé a hacer y me salió este pack de mapas O sea, los primeros packs de mapas de Black Ops 2 Y no sé por qué de la nada me salió a decir lo que pensaba O sea, no sé, simplemente no voy a decir nada técnico Simplemente voy a decir lo que pienso del mapa, ok? Pero bueno gente, el mapa está bueno, pero realmente a mí no me gusta mucho O sea, sí está bueno el mapa Pero realmente, bueno, sí tiene algunas cosas malas, ¿no? Como cualquier otra cosa, tiene cosas malas Como cualquier otro mapa, mejor dicho Realmente tiene algunas cosas malas y buenas en sí Bueno, sí, sí tiene buenas, pero para algunas personas, ¿no? O sea, yo muchas veces digo, no, este mapa es malo Pero realmente depende para quién Bien, si campeas, este mapa está bueno Porque tiene el tema de, como que... El camuflaje que cualquiera tenga te sirve, ¿ok? O sea, cualquier camuflaje te va a servir O sea, uno se tira en el piso por ahí Y ahí nadie lo va a ver, ¿ok? Es imposible que te vean Podés estar esperando, por ejemplo, ahí Y a que aparezca alguien Y si aparece alguien lo matás Acá estaba jugando con un amigo, gente Con NS Así que la verdad que me ayudó bastante Porque, no sé, como que le pedía bastante a veces Que vaya cerca mío por el tema del respawn Muchas veces me ha pasado que por ahí Se mueren todos, ¿no? Menos yo, por ahí que estaba justo en una zona donde no había nadie Y respawnen todos en la otra punta del mapa Y yo me quedé ahí solo Y claramente ahí va a empezar a respawnar los enemigos Así que es como que me terminó matando Yo siempre decía, venía al lado mío Entonces, cualquier cosa Si se mueren todos nosotros Creamos el respawn a donde estemos nosotros, ¿ok? Pero bueno, sí La cosa es que Tiene un canal de YouTube Abajo se lo voy a dejar No está subiendo muchos videos, realmente Pero ya va a empezar a subir videos Y si no empieza a subir videos Bueno, gente, simplemente Yo creo que sí va a empezar a subir videos Está subiendo, ha subido Minecraft hasta ahora Así que calculo que va a estar enfocado a Minecraft Y digo, ok Pero bueno Nada, ahí abajo en la descripción lo dejo el canal Espero acordarme, si no me acuerdo Díganmelo Pero bueno El mapa, gente, ya le digo Es un mapa muy campero O sea, como que Yo creo que todos Odiamos un poco a la gente que campea A no ser que campeen Pero bueno, realmente no está nada bueno que campeen Realmente Entonces, como que acá uno se Es un camuflaje O sea, el mapa es un camuflaje en sí En todo momento Puede estar por todos lados, realmente Y nadie los ve Ok, porque está tirado por ahí En cualquier lugar Y campeando Atrás de una planta O no, no una planta Pero bueno Atrás de alguna Cosita que más Yo he pasado por gente Al lado de personas Ahí tirada Y no lo he visto He visto Pero bueno Ya le digo Por eso Si yo soy un campero El mapa está bueno Pero realmente a mí no me gustó para nada Por ese tema Otra cosa capaz que tiene Que O sea, es muy grande el mapa Pero a la vez está todo dividido por O sea, sinceramente está todo Todo, todo, todo Dividido por Laberintos y cosas Y eso me molesta muchísimo Gente, porque Tras que es un mapa muy Muy camuflado Por así decirlo Cualquiera Te puede estar esperando En un laberinto de esos Y tranquilamente Te puede Te puede matar ¿Ok? Entonces No es tan a bueno O sea, esclaremos que Acá lo que importa es Que uno pueda jugar tranquilo Realmente O sea, no importa Que si Si tiene un Malos gráficos O cosas así O sea, acá los útiles No se destaca por los gráficos Pero bueno Quiero decir que Realmente no importa Por así decirlo El diseño del mapa Sino lo que importa es Que uno pueda jugar tranquilo Que todos pueden jugar tranquilo ¿Ok? Pero bueno Acá más que nada se enfocaron los camperos Porque realmente uno Está muy camuflado realmente Y no vemos a nadie realmente ¿Ok? O sea, ni siquiera al que va corriendo O sea, no solamente a los que campean Sino a los que van corriendo Tampoco lo vemos Pero bueno gente Creo que no tengo nada más Que sirve el mapa este Algo realmente que les quería decir Era que Zombies Realmente ya grabé los mapas Ya grabé todos los mapas de esto No creo que vaya a jugar mucho más Online Porque Zombies me encantó O sea, el mapa ese me encantó Hay muchísimas cosas para hacer Pero no se escuchan a un perro Que está toreando Ese perro está todo el día toreando Realmente Si me pongo Está No sé de quién es Pero está todo el día Es el típico perro que No sé, torea todo el día Todo el día Literalmente todo el día ¿Ok? No duerme el perro Es una maquinita o qué es Pero bueno La cosa es que Fíjense Ahora agarré este arma Como que Ahora muchas veces Agarro arma del suelo Y me estoy empezando a crear arma Ya que pasé de prestigio hace poco Y quiero empezar a crear arma Fíjense La agarré Con silenciador Bastante buena la arma Ya Empezando Ya que las armas así Con De tres tiros O de un tiro Lo antes está bastante bueno Me gusta bastante Porque la mira siempre se mantiene inquieta Me gusta bastante Pero bueno gente Quería decir es que Zombies viene con todo Realmente me gustó muchísimo Quiero encontrar Quiero encontrar todos Como por decirlo Los easter eggs Que si quiero armar el arma Que si quiero entrar O sea Tiene tanto para hacer ese mapa gente Que me gustó mucho Pero van a ver mucho Pero No tanto a la vez Porque claramente Los videos son de 20 minutos A veces o más Si llego a más Claramente son de más El directo va a ser de eso Lo más seguro que lo hago con un amigo O solo No importa Porque justamente el canal Que está abajo Es el que me iba a acompañar Justamente es este Que hace la film En el killcam Me iba a acompañar en un directo ¿Se acuerdan? Pero no tenía micrófono Estaba muy complicado El micrófono Y lo iba a hacer por Skype Pero con el celular O sea era un quilombo Pero ahora se compró El micrófono de Sony El de AirPlay Entonces lo conecta a la PC Y Como que se escucha re bien Todo re bien Todo así ¿no? Así que No sé No prometo nada No creo que vaya No sé si va a estar O no sé qué Pero bueno Capaz que vaya a estar Ya digo Va a ser un Directo De todo De varios juegos Pero por lo menos Compraron el Payday 2 Pero bueno No sé Vamos a ver Va a ser un directo De varios juegos Y va a estar ahí Zombie Realmente zombie Me gustó bastante Pero bueno gente Ya saben Si ya saben Si te gustó Le like Compartan Suscribanse Y Nada más No tenía mucho que decir Este mapa La partida no fue tan buena Quería decirles Y realmente En esta tenía mucha señal Y en la partida que viene Realmente tenía dos líneas Creo Y me fue un poquitito mejor Ahora bien No sé Entré como con más ganas de jugar Así que Ahora sí Nos vemos Bye No sé Que Que Dejen Ya Lo место Y Así digo, bro